Dice encontraste en mi pasado una razón para olvidarme o para quererme Pides cariño, pides olvido, si te conviene no llames corazón lo que tú tienes De mi pasado preguntas todo que como fue Si antes de amar debe tenerse fe Vale por un querer la vida misma sin morir Eso es cariño, no lo que hay en ti Yo para querer no necesito una razón Me sobra mucho, pero mucho corazón Dice encontraste en mi pasado una razón Para olvidarme o para quererme Pides cariño, pides olvido, si te conviene no llames corazón lo que tú tienes De mi pasado preguntas todo que como fue Si antes de amar debe tenerse fe Dar por un querer la vida misma sin morir Eso es cariño, no lo que hay en ti Yo para querer no necesito una razón Me sobra mucho, pero mucho corazón Yo para querer no necesito una razón Me sobra mucho, pero mucho corazón lo que tú tienes